El Real Madrid alcanzará los 1.100 millones de ingresos en 2025. El rendimiento a pleno funcionamiento del Bernabéu en el curso económico 24 a 25 será la guinda, con una proyección de 160 millones procedentes del estadio. El crecimiento es de más de 100 millones anuales. 721,5 millones ingresados en el año fiscal 21 a 22, más de 843 en 22 a 23 y un presupuesto de 939,5 en la temporada actual que en realidad acabará siendo de 1.000 en caja. El reto estaba a punto de cumplirse y una crisis médica nos puso a todos pie a tierra y boca abajo. La pandemia destrozó las económicas del mundo y de millones de empresas. En el caso del Real Madrid, el cerrojo comercial impidió que la entidad alcanzara los 1.000 millones de ingresos en el balance fiscal 2019 a 20. Desde entonces, Florentino Pérez comenzó un trabajo pausado para recuperar el flujo de la entidad. Hoy, la empresa Real Madrid va bien, muy bien, pero el halago debilita y se evita. Cuenta el presidente del Real Madrid que comenzó la construcción del Bernabéu antes de la pandemia y que si el proyecto no hubiera estado lanzado cuando el virus nos encerró probablemente no habría hecho esta gran obra. Le pilló en medio de la construcción y el nuevo reto de su vida fue seguir adelante contra viento y marea. Caprichos del destino, el Bernabéu debía ser una de las partidas que ayudara a recuperar el terreno perdido y superar pronto los 1.000 millones de entrada en caja, pero precisamente la vorágine pandémica encareció el precio del cemento y del acero en un 40% y la guerra de Ucrania remató la faena. El reto, el objetivo, se atrasaba por la gran mafia de las materias primas. En esa diatriba, lo importante era crecer constantemente. Hoy, la Casa Blanca ya vislumbra la cantidad de 1.100 millones en el horizonte. Queda año y medio. En la campaña actual rozará los 1.000 millones cobrados y en la siguiente dará ese salto cualitativo. El nuevo Bernabéu estará a pleno funcionamiento desde mayo y el primer curso fiscal completo con el Coliseo al máximo rendimiento, el balance económico 24 a 25, rubricará esa plus marca de los 1.100 millones. Hablamos de dinero, pero la prudencia de las cifras esconde cálculos deportivos que la casa tiene en su cuenta mental particular. El buen rendimiento general del equipo, la explosión mundial de Bellingham y el posible fichaje de Mbappé aumentarán la magnitud de los números. Venimos de donde venimos. 721 millones hace dos años. Volvamos a reflexionar sobre la evolución. La pandemia obligó a apretarse el cinturón con muchos agujeros. El presupuesto 2019 a 20 era de 822,9 millones y Florentino Pérez consiguió reducir los gastos y cerrar la caja sin números rojos gracias a los futbolistas y baloncestistas profesionales, que se rebajaron el sueldo en 42 millones. Fue el punto de partida de una progresión continua de los ingresos, a pesar del coste del estadio. En la temporada 21 a 22 hubo 721,5 millones contabilizados. En el siguiente balance entraron 843, es decir, 122 millones más. Y en el curso actual hay programados 939,5 millones y se espera tocar esos mil millones en billetes. Y luego, crecimiento estratosférico. El Bernabéu será a partir de mayo el centro de reunión de España y de Europa a escala comercial, con un gran evento cada semana. El estadio estará abierto 363 días al año y producirá dinero todos los días, con restaurantes de alta gama y asequibles a todos los bolsillos, tiendas y el Sky World, el mirador desde donde se podrá comer y beber viendo todo Madrid. Esta obra será una fuente periódica de beneficios del Real Madrid, ajena al fútbol, para competir con los clubes estado financiados ilegalmente, el PSG y el City. Se calcula que en tres años producirá más de 200 millones anuales, de los que un 30% serán para la empresa estadounidense durante 20 años, especialista en la explotación de grandes estadios y que adelantó al Real Madrid mucho dinero, 370 millones, para dirigir esta inversión. Este curso, solo dos meses al máximo esplendor. El cálculo prudente del crecimiento económico del Real Madrid subraya que esta temporada ingresará un mínimo de 939,5 millones, que al final serán más de mil, aunque el nuevo Bernabéu solo estará a pleno rendimiento en los dos últimos meses del balance fiscal, en mayo y junio. Taylor Swift inaugurará los eventos especiales del Coliseo el 30 de mayo. Hablamos de 939,5 millones de partida en esta campaña, de mil millones en el pensamiento real, cuando la Casa Blanca ha ingresado 843 millones el curso anterior. El salto es gigante. La diferencia con el Barcelona es meteórica. Sin alaracas, sin cuentos soñados, el Real Madrid está dando un salto de estructura económica mayestático que aumenta su diferencia con la abrumadora mayoría de los clubes del planeta y le permitirá tutear a los países de Qatar y Kuwait, es decir, al PSG y al City. Un hombre nada sospechoso, Jaime Roures, ha manifestado que la creación de este Bernabéu multiusos, en el centro de Madrid, evoca un salto cualitativo respecto a muchos clubes. Barcelona es el parangón habitual y la comparación es odiosa. La entidad azulgrana debe 1300 millones de euros y la obra del Camp Nou hará crecer esos números rojos, incluidos los cuantiosos intereses, hasta los 4300 millones. Son gestiones opuestas. Aquí no hay colores, sino verdades. Roures, que ha prestado mucho dinero al Barcelona para que fiche, y se lo deben todavía, lo sabe muy bien. Justo. Un salto. No te vas a caer, no te vas a caer. 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 No te vas a caer.